Pero me acuerdo que cuando me pidió un matrimonio, yo pensé que me estaba echando broma. Y le dije, ay, mi amor, mira, vamos a hacer algo. Él le ha arrodillado y yo le dije, ¿tú estás segura de lo que estás haciendo? Yo nunca he coronado dos personas la misma noche. ¿Usted? ¡Muchacho! No, 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 ya va, ya va, ya va. Yo no voy a acomodar. No, 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 ya va. Yo estoy en una banda como Raguayana. Viajo por el mundo dando conciertos. Hay un poco de fans que quieren conmigo. Y además todos los demás están amarrados menos yo. Mira, puede ser interesante decir, mira, yo soy el soltero aquí y vamos a pasar unos años ya donde este estilo de vida es válido. No, ya nosotros vamos a hablar de solteros después de los 40. Nosotros tres, ¿entiendes? TV3 es una presentación de Truvía, naturalmente dulce. Síguenos en arroba Truvía B. Síguenos en arroba Truvía B. En mi vida que escuches la canción. En serio. Dale un poquito más de volumen ahí para escucharla, porfa. Soltero, soltera, está de moda, está de moda. Por eso ya no se enamora. Por favor, necesito un poco más de cultura urbana, musical. No, pero es la vieja, ¿no? Pero ¿quién canta esa canción? No la había escuchado. Mariel, tú sabes, ¿quién canta esa canción? No, o sea, nos está ignorando. La otra es la de ella perrea sola, ¿no? ¿Cuál, cómo dice eso? Perreo sola. La mamá quiere ir a la discoteca y está sola y no le importa el mundo. Y los tipos que antes la rebotaban ahora la buscan y ella no quiere con nadie porque ella perrea sola y perrea con sus amigas. Ay, a mí me dio mucha risa, eran los memes que salieron después de eso, que salía así y como que, ah, ella perrea sola y entonces salía la mujer como a los 80 años y la tipa sola con sus amigas. ¿Qué? Yo entendí. No, 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 no. Y yo un minuto y medio, yo entendí. Ocho horas después, llegamos al próximo episodio. Ahí es que me ha reaccionado. ¿Qué tal, chicos? Los puñitos de la distancia, puñitos también con ustedes allá. Ella es Jairam Navas. Él es Álvaro Pérez Catás. Y el señor, el gran Leo Aldana. Bienvenidos a TV3. Qué buena onda que puedan estar con nosotros vacilándose de este episodio que yo creo que, sí, va a ser como polémico, ¿no? Prometedor. Prometedor. Tan polémico. Tan polémico en la vida de todos ustedes. O prometedor, como también puede ser que estemos acá en un estudio en medio de una pandemia y entonces la gente se pregunta, ¿no tienen tapabocas? Bueno, la razón es que la policlínica, o mejor dicho, la clínica Santiago de León, nos presta un servicio maravilloso a domicilio, viene, nos hace una prueba y sopada. Afortunadamente, antes de grabar este episodio, todos salimos negativos y por eso tenemos la oportunidad hoy, con personal mínimo, de hacer este show. Muchísimas gracias. Clínica Santiago de León. Así es. Eso es así. Prueba. Esperamos 20 minutos. Puede pasar al estudio. Exacto. Viene el otro. Prueba. 20 minutos. Tiene resultado negativo. Puede pasar al estudio. Y, bueno, hoy estamos hablando de algo que yo creo que antes, sobre todo, era como un tema súper tabú porque estar soltero... Está de moda, ¿no? Después de los 30, en algún momento era como impensable, sobre todo para las mujeres. Muchachos, ustedes saben que uno hace... Bueno, no sé si ustedes lo hacen, pero yo hago listas de mi bucket list, ¿no? Las mujeres hacen listas para todo. Bueno, yo tengo, o sea, hago como mis planes de qué quiero de aquí a 5 años, de aquí a 10, y yo me acuerdo que dentro de, sí, ese bucket list o ese común denominador o eso que tengo que hacer antes de cumplir 30, era casarme. Y a los 28 ya yo me estaba casando. ¿Qué? O sea, era como imposible que yo... Si no te quedabas para vestir santo. Claro, tuve suerte de que me pidieran matrimonio a los 28. Jairán presionó. Pero yo a los 28 ya... Jairán presionó, lo amarró. Ella le cantó el anillo para cuándo antes de... Y su brujería. Me acuerdo. Si tuvieras a Jairán haciendo esos trabajos en sorte. Si tuvimos como 10 años de novio, pero me acuerdo que cuando me pidió matrimonio, yo pensé que me estaba echando broma. Y le dije, ay, mi amor, mira, vamos a hacer algo. Él le arrodillaba y yo le dije, ¿tú estás segura de lo que estás haciendo? ¿Por qué no nos acostamos a dormir, te lo piensas? Y si mañana sigues pensando en los mismos, yo te digo que sí. O sea, pero tú querías... No, yo no me lo esperaba. No me lo esperaba. Sí, porque sobre todo él no era una persona que creía en la institución del matrimonio. Entonces, que me pidiera matrimonio era como... Ay, mi amor, tú, 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 tú. De verdad, brother. Momentos de angustia. Estos momentos en donde las personas, regularmente los tipos, quieren darse la... Bueno, de príncipes y de astutos, en ofrecer... En pedir matrimonio públicamente, en un estadio, en un concierto. Yo recuerdo que en mi fiesta de graduación, en Marquís y Meto, en mi universidad se hacía una fiesta súper grande, en un salón inmenso, en un club y tal, y una de las personas que se estaba graduando, que aprovechó y le pidió matrimonio a la novia. Y todo el mundo, bravo, perfecto, da, da, da. Ok, dice que sí. Pero han habido momentos en los que la situación es incómoda. No, o que te obligan a decir que sí, ¿no? Te arrodillas, te pide... Claro, es que yo creo que la mujer se ve en la obligación en ese momento de decir que sí, y supongo que aparte dirá, epa, no, ya va, lo que yo te dije ahí no es así. Pero... ¡Ay, qué feo! Claro, claro, porque yo supongo que, concha, no quiere pasar el bochorno, que la persona pase el ridículo, y muchas mujeres se verán en la obligación de tener que decir que sí, pero aparte, muchas veces la respuesta, la verdad, es que podría ser que no. Ahora, a mí me encantaría estar en una situación en la que eso pase y la novia diga que no. No, no, debe ser muy incómodo. Claro, ahorita es muy agradable saber que ya no hay, primero, tanto tabú con esto. Segundo, que ya estar soltero no necesariamente quiere decir que no te has casado. O sea, puedes tener tu novio después de los 30 fácilmente o tener una relación estable, digamos. ¿Tú sabes lo que realmente a mí me parece una ridiculez? Es la mitificación de ese momento. Eso es como cuando tú escuchas o ves en las redes sociales a una mujer, generalmente, pasa mucho, digamos, por un tema de estatus social entre las mujeres. Este fue el día más feliz de mi vida porque me pidieron matrimonio. ¿Qué es eso, brother? Bueno, pero sí, podría ser. O sea, que el fin último de la vida es conseguir a alguien que te pida matrimonio. Es realmente así. O sea, pero vamos a hablar. No, no, yo lo que creo es que uno se deja llevar por la emoción del momento. Es como cuando alguien... Si está enamorado de verdad, parece ser bien. Como cuando alguien se gradúa en bachillerato. En ese momento, los que nos estamos graduando consideramos que es el momento más feliz de la vida. Cuando alguien se está graduando en la universidad, considera que es el momento más feliz de la vida. Cuando alguien tiene un reconocimiento importante, tal, lo mismo pasa con esto. O sea, ustedes esperan en ese momento. ¿Tú no lo esperabas en el caso cuando te casas? No, por supuesto. Yo soñaba con casarme. Pero no, espera él. O sea, no pensé que ese día o en ese momento él me iba a pedir matrimonio y menos en el momento en el que estábamos en nuestra relación. Pero vamos un poco más al pasado, ¿no? Con este tema de TV3. Porque estamos hablando cerca de la soltería después de los 30, pero la verdad es que antes se podría hablar de la soltería después de los 20. Y si nos vamos tiempo más atrás, a lo mejor se habla de la soltería después de los 15 años. Porque a medida que va pasando el tiempo, los seres humanos van como que alargando el momento del compromiso hacia el matrimonio. Chamo, tan cierto lo que estás diciendo, que mi abuela se casó a los 15 años. Exacto, mi mamá también. O sea, que yo tengo 36. Yo a esta edad, si me hubiera casado a los 15, tendría 20 años de casado. ¿Qué? ¿Cómo han cambiado las cosas? Con cuatro muchachos. Con cuatro muchachos. El triple barriga. Porque tuvieron un hijo de 20 años. Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, pero hay gente que no se lo toma de esa manera. No, no, no. Nosotros somos algunos de ellos. Bueno. Y no, ya nosotros vamos a hablar de solteros después de los 40. Nosotros, ¿entiendes? Dios mío, qué triste. Dígame, Mariel, que ya está patatizando. Tú sabes que en el mundo está que sí, George Clooney, que era como el soltero más cotizado. Yo estaba como que pensando, ¿quién podría ser el soltero más cotizado de nuestro país? Y ahí se lo consultaste a una actriz porno. Y mi opinión, bueno, ella también coincide, que uno de los más cotizados es nuestro invitado del día de hoy. Que está soltero después de los 30. Y aparte está riquísimo. Eso. Y es nuestro querido abeja de raguayana. Lo digo con toda la confianza del mundo. Bienvenido, abeja. Alejandro de Ijón. El George Clooney venezolano, ¿ah? ¿Cómo están? Contento de tenerte con nosotros. ¿Qué se siente abeja ser el soltero más cotizado del momento? Yo siento que eso es que hay mucha gente que me ve con ojos de cariño. Yo no lo tengo tan claro. No, no te sientes cotizado. No te sientes como perseguido, invadido. No, no, no. Mira, pero se puso rojo. Te pusiste rojísimo. Eso pasa, eso pasa. Mira, lo que dijo la sirena era verdad o es tu pana y te estaba echando vaina. Que dijo que tú, que ella contigo quería todo. Esto es lo primero. Yo quiero el chisme. ¿Qué pasó ahí con la sirena o qué no pasó que ella dio esas declaraciones de que ella quería contigo? No, nosotros somos muy panas desde hace mucho tiempo. Pero, bueno, al parecer sí hay como unas ganas ahí. Pero correspondía, ¿sabes o no? Y ella es sumamente directa y, bueno, como que se encargó de hacérmelo saber y hacérselo saber a todo el mundo. Pero ese es un logo, ese es un vestido. Mira, Ale, ¿sabes qué? Bueno, este podcast se llama TV3. Tratamos siempre de dar un paso atrás para poder entender por qué somos como somos hoy en día. Y nosotros antes de salir, antes de comenzar la grabación, estábamos hablando acerca de los planes que alguno de nosotros pudo haber tenido cuando tenía 15 años. Porque, bueno, yo voy a hablar por mí, cuando yo tenía 15 años y yo veía a alguien de 30 años, ya yo pensaba que era un señor. Y yo lo veía muy adulto. Y yo me visualizaba que a los 30 años yo tenía que estar casado, con hijos, profesional, con casa propia, con carro propio, estable, independiente, económicamente, todo. Pero, ¿tú pudiste también en algún momento haber visto tu vida así? Que a los 30 años ya tenías que estar casado y comprometidísimo. Sin duda, sin duda, sin duda. Además, mi familia es española, es muy chapada la antigua. Entonces, es esto más o menos como que estaban hablando que antes a menor edad ya había un matrimonio, ya había independencia, ya había una casa propia, ya había hijos, ya había de todo. Y como de pequeño yo veía eso, yo decía, bueno, yo a los 30 estoy casado, tengo mi familia, tal, pero no fue así. No, y abeja, abeja no tiene difícil, porque abeja aparte está en Raguayana, y todos los de Raguayana, según entiendo, están casados, ¿no, abeja? Sí, ya todos están casados. O sea, tú eres el único. Ya todos están casados y ya hay hasta uno, mi hijo y todo. Imagínate. Entonces, terminan los conciertos que pasan con las groupies. Pásenselas todas, abeja, ¿me entiendes, no? No hay una fila así de groupies con... Y abeja soltero, con respecto a todos sus amigos en comparación a ellos, está soltero, sin compromiso y guapiando para seguir en lo mismo. Mira, abeja, ¿no te han propuesto, alguna mujer no te ha propuesto matrimonio? ¿No te ha llegado una tipa ahí que mira? No, así, bueno, como una desconocida que me llegue a tener un matrimonio, no. Una novia, pues. Pero sí estuve en una relación donde sí se habló, o sea, estuve a punto, estuve a punto, a punto. Dios, ¿y qué pasó? Casi, casi. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo se llama? Le falta preguntar. Mira, Robert, pero un poco estar, tienes 32, o sea, a mí me parece cero grave o tema de conversación decir, no, tienes 32 y no estás casado. Pero, en tu caso, por ejemplo, ¿es un tema de decisión, de estilo de vida? ¿O simplemente si hubiese llegado la chama correcta, ya te hubieras casado? No, yo creo que, o sea, nunca lo he presionado y tampoco, desde hace mucho tiempo, tampoco estoy como con esa presión de, pero ya tengo 32 y vienen los 35 y de repente después los 40 y si no tengo mi familia o una esposa, ya yo no le paro mucho a eso. Yo estoy viviendo muy tranquilo, estoy dejando fluir muchísimo las cosas y si llega bien y si no llega también, ¿no? Como que, definitivamente, eso es como un contrato o es algo que uno debería compartir con alguien que piense que puede ser su copiloto en la vida y lo va a apoyar en absolutamente todo y de manera recíproca, pero si no ha llegado, tampoco me preocupo tanto por eso. ¿Ya llegará o no llegará? O sea, yo no me enrollo. Claro, pero yo, bueno, por lo que yo te conozco, tú también eres una persona, o sea, súper romántica en ese sentido, que crees en el amor, que crees en la pareja. No es una decisión de que quiero estar soltero porque estoy sola y estoy mejor. No, pero es que ya va, puede ser, puede ser hasta sabroso, pana, si yo estoy en una banda como raguayana, viajo por el mundo dando conciertos, hay un poco de fans que quieren conmigo y además todos los demás están amarrados menos yo. Mira, puede ser interesante decir, mira, yo soy el soltero aquí y bueno, voy a pasarme unos años llevando este estilo de vida. Pero además a mí sí me parece que, por lo que hablábamos hace rato, que cada vez se alarga más la generación en la que las personas se casan, antes de los 15, después de los 20, después de los 30, me parece que es una decisión hasta inteligente, ¿no? Porque uno puede ser muchísimo más determinado o uno puede tener más madurez para tomar esta decisión tan importante. Yo sí creería que muchos de los panas que nosotros tenemos del colegio, de la universidad, que sí comenzaron a casarse a la edad 24, 25, 26 años, uno vio que se casó el otro y después se casó el otro, después se casó el otro. Por ejemplo, uno sin pensarlo comienza a caer en un círculo y muchas personas a temprana edad se terminan casando porque es lo que dicta la sociedad. Y dicen, perro, ya estoy llegando a cierta edad a la que me tengo que casar, cuando por el contrario creería que ya después de los 30 o de los 40 años uno puede tener muchísima más determinación y saber qué es lo que uno quiere ser o hacer en la vida, ¿no? Y aparte de eso también pasa que esto es un punto, lo que voy a decir ahora, puede ser un punto que también contradiga lo que estoy diciendo. Porque también hay estudios que indican que mientras más pasa el tiempo es mucho más difícil que tanto el hombre como la mujer se puedan amarrar para casarse. Porque antes cuando hablábamos de edades entre 15 o 20 años, la verdad es que eso era prácticamente, tú terminabas el bachillerato o sea cual sea la formación académica que tú tuvieras y te casabas de una vez. Entonces no daba como oportunidad desarrollarte profesionalmente. Ahorita pasa que por lo menos Abeja puede estar profesionalmente en un momento muy importante y tiene que estar viajando, nosotros también podríamos estar en ese momento. Entonces se nos hace también más difícil poder comprometernos y tener que anclarnos en un sitio cuando en realidad estamos cumpliendo metas profesionales. Mira, brother, bueno ya tú nos aclaraste que tú eres como de, decide que si se da la oportunidad tú eventualmente sí te casarías, ¿por qué no? Si crees en la posibilidad del amor. Pero mira, hay una cosa que se llama el fenómeno de los neosolteros, que son milenias que eligen no tener parejas y no creen en el matrimonio como un estilo de vida. O que de repente, muy clásico además de los músicos, eligen tener un amor en cada puerto. ¿Has vivido algo parecido a eso? Amor marinero lo llaman. Un amor en cada puerto, sí es como los pilotos también. Exacto. No, 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 a ver, por lo menos los últimos cuatro o cinco años yo estuve en una relación y como que me sentí muy entregado. Yo soy demasiado apasionado y entregado a la hora de insistir con alguien, estoy con esa persona y listo. Pero en mi condición actual y si no estudiésemos en la pandemia y en esta locura, quién sabe, yo también, yo estoy libre, estoy disfrutando, o sea, quién sabe que me puedo tomar por ahí. ¿Y ustedes sí se ven casados, muchachos? O sea, ya tú te divorciaste en una oportunidad, pero te volverías a casar. Sí, si me enamoré, sí, claro que sí. No sé. Crees en la institución, tú no sabes. Sí, bueno, no tanto en creer en la institución, creo en el amor, la verdad, y creo en que se puede ser feliz compartiendo con la persona indicada. Pero de repente el tener que formalizarlo, sobre todo a través de la institución, de la iglesia y tal, de repente eso sí no lo veo tan necesario. Pero sí, creo que existe la posibilidad de que pueda tener. ¿Y tú? Yo, bueno, sí, también yo sí creería que sí. ¿Mínimo madrina o...? No, Jaina, porque los padrinos siempre tienen que dar regalos buenos. Ah, bueno, entonces me metes en el cortejo. En el cortejo nada más. Mira, abeja, en el nuevo álbum, que ya tienen definida casi todas las canciones, ¿hay alguna con la que tú te identifiques o que con la que tú sientas una letra, o sea, que la letra o la música o algo sea muy tuyo? Bueno, a ver, de las más buenas, de entre mis favoritas está el último sencillo que salió de Welcome to the Sur. Ah, es bella, exacto. Esa es como, está en mis favoritas desde que la escuché por primera y fue como, wow, este tema me hace conectar de manera absurda. A mí me hizo llorar, se me volvió a ver. Y más justo recién ido allá, como en todo este proceso de migración, ha sido como, wow, como que ya automáticamente tú lo extrañas, ¿no? Total. ¿Y no has conocido a ninguna mexicana, güey, que pueda quitarte la soltería? Sí, México está bueno, México está bueno. Y que lo damos hasta ahí. Mira, qué típico, safe by the bell. Exacto, exacto. Safe by the bell. Mira, veja, este es nuestro recreo. Por lo general, nosotros tres jugamos solos. Pero la juegas tú, también. Pero la vas a jugar tú con nosotros, ¿ok? ¿En qué consiste esto? No sé. El juego de Yo Nunca, Nunca. Ah, bueno, él se lo conoce bien. ¿Te lo sabe? A ver. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, básicamente vamos a presentar una serie de situaciones y el que lo haya hecho o el que lo haya vivido, este, toma, bebe. Tú tienes ahí, ¿qué tienes ahí? ¿Qué clase de alcohol te acompaña? Puedo, me puedo tomar una cerveza. Una birra, bien. Muy temprano para ti, abeja. Y que a las 10 de la mañana me puedo tomar una cerveza. No, no, son como las 2 de la tarde. Ok. Perfecto. Dale, búscala, búscala. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer un cambio aquí de taza. Ok, ponga su taza hacia adelante con logo de trubina. Y le echamos, ¿qué? Un roncito. No, ya, espérate. Tenemos que tapar esto y ya va a aparecer el ron en las tazas. Tapamos. Y ahora... ¿Qué hay aquí? Hagas el ron y se hizo el ron. Exactamente. Nosotros tenemos aquí un roncito y abeja tiene una cerveza. Ok. Una birra. Ajá, pero la pregunta es, muchachos, ustedes van a decir la frase y entonces nosotros tomamos, ¿no tomamos o cada quien tiene que decir su cosa? Porque yo no sé qué decir. No, cada uno va diciendo algo, ¿me entiendes? ¿Y tú sabes qué decir, abeja? Ahorita no, pero cuando toque el momento de abeja. Claro. Bueno, comienzas tú. Ya te tocó el momento. Comienza, abeja. Ajá, ¿cómo comienzas tú? Bueno, para explicarle a las personas que están viendo en este momento el podcast y no están familiarizadas con este juego de Yo Nunca Nunca, porque siempre como que tiende a confundirse mucho. Nosotros vamos a decir algo, ¿ok? Entonces vamos a decir, yo nunca, nunca, este... A la cámara. A esta cámara. He visto a una cámara. Por supuesto que si he visto una cámara muchísimas veces, eso quiere decir que yo tengo que tomar, ¿ok? O sea, si lo hicimos, tomamos. Exactamente. Si lo hicieron o si lo hicimos, tomamos. El que nunca haya hecho eso que dijo la persona, simplemente deja su trago ahí y no tiene que tomar absolutamente nada. Menos mal que esto nos entregamos porque ya salíamos borrachos. Aquí no gana nadie. Aquí el punto es caerse a ron o a cerveza en el casado. Y bueno, y conocer qué hicimos y qué no hicimos. Exacto. Exactamente. Ok, pues comienza, abeja. Ajá, vamos. Ay, abeja. Ok. Yo nunca le he caído a la ex de un pan. ¿Nunca le qué? Le he caído a la ex de un pan. Le he caído a la ex de un pan. Ah, no. La cagué, la cagué, horrible. Esa vez fue un todo mal. Sinvergüenza. Esa fue un todo mal. Pero tú no tomaste, o sea que tú no lo hiciste. Exactamente. Ok, ok. Quiere decir que él no lo haya hecho, claro. No, no, no. Ok, ok, ya entendí, disculpen. Pero fue un error, fue un error. Recuerda que además a veces es como el soltero prospecto el día de hoy. Él no se va a echar paja el día de hoy. Ajá. Ajá. Vienes a Irene Navas. No, le toca a Álvaro, vamos a seguir. Le toca a Álvaro, ok. Sí. Ok. Yo nunca, nunca me he besado con dos fanáticas a la vez. No. Salud, hermano. Pero ya tú sabías. Ah, tú también. Con fanáticas tuyas. Bueno, fanáticas. ¡Ah, eso! Pero mira, Álvaro, ¿ah? Ajá. Dios mío. Ok. Yo nunca le he firmado la ropa íntima a algún fanático. Pero esas vidas de ustedes sí son interesantes, pana. Qué interesante la vida de ustedes. Yo estoy tocando aquí por si acaso. Sí, 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 sí. Ajá. Te toca, ahora le voy a hablar. Este, ay, yo voy a salir yo con una gallada. Bueno, muy bien. Venga. Siempre soy la galla del grupo. Bueno, además, que creo que ya, es que si lo digo, ya como. Bueno, yo nunca, nunca he utilizado estas aplicaciones de citas para tener encuentros. A ver. Ok, bien. Bien, abeja. Bien, abeja. No lo has hecho nunca. No, no lo he visto. De estas aplicaciones tipo Tinder. O sea, la bajé cuando estaba recién, recién empezando la locura de Tinder en Venezuela para ver qué mundo es el app, pero como que no, no lo usé. O sea, vi, pero no, nunca tuve un encuentro en base a la aplicación. Ok. Bueno, por eso quiere decir que sí la has utilizado, compenche. No la utilizó. La bajó, pero no la utilizó. Claro, sí, yo nunca he coronado dos personas la misma noche. Ah, claro. Ah, usted, muchacho. No, 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 ya va, ya va, ya va, ya va. Yo no voy a acomodar. No, 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 ya va. No, sí, claro. Pero, of course, yes. ¿Y les gustó? Bueno, pero, no, ya va, pero dijo dos personas la misma noche. No necesariamente tienen que ser las dos personas juntas, ¿verdad? Dos personas, saliste de una y te fuiste para otra y ya. ¿Y aguantan? Sí, pero es que hay juventud, Jaira. Los tres aguantan, ok. ¿Dijo que sí? Sí, 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 yo tomo. Ah, vean, que mi productora quiere saber si aguantas. Ajá. Y la voy a tomar, pero no porque ya hemos hecho nada. Ah, pregunto. Ok. La otra puede ser. Yo nunca, nunca, este, he montado cacho. Se la van a de santos todos, que es caro, ¿verdad? ¿Y tú? Yo sí he montado cacho. Ay, Leo también. ¿Y tú, oveja? Tengo, en algún momento uno yo voy a tener. Ah. Algún deslícito por ahí. Ok. Bueno, yo nunca me he bañado desnuda en el mar. Ay, pero no hay cosa que me guste más que hacer eso, Ale. Ay, qué bueno. Es mal, yo me iba a sentir aquí muy mal si lo había hecho solo. Es una sensación de libertad. Te aseguro que a los que están viendo el podcast no les incomoda la idea de imaginar que tú estás haciendo eso. Dios mío, pero no en Venezuela. Yo nunca, 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 nunca jamás. Nunca, 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 nunca jamás. He tenido algún encontronazo, llámele, sexual o erótico, en un baño público. Este, yo sí. Sí. Abeja se quedó pensando detenidamente. ¿Tú también? Buenos momentos. Buenos momentos. O sea, puede contar como el baño de, estás en una fiesta tal y el baño... Exacto, claro, claro, por supuesto. Pero por supuesto. Vale, última ronda, Abeja. Esto tiene que ser contundente, Abeja. Contundente. Contundente. Esperamos mucho de ti en esta ronda. We believe in you. Yo nunca le he quedado mal a mi pareja por estar de repente borracho o algo previo al acto. O sea, que te quedaste dormido o no lo lograste. Ay, con... Ya va, no entendí. No entendí. No entendí. Yo no entendí. Bueno, o que no se te paró o que no te dieron deseo sexual. No, me quedé dormida borracha. Y fue horrible porque el pan así va al día siguiente. No, yo voy a tomar porque a mí se me puso flojocho una vez por haber vivido tanta birra. La verdad. ¿Y tú? ¿Qué pasó? No, me ha pasado gracia, Elion. ¿Y tú le va al dano? No, no, tampoco. Tampoco. Ok. Bueno, esta... Ok, Álvaro lo dice por mí. No, bueno. Sí, la voy a decirlego yo por ella. Sí, hay cosas. Yo nunca, nunca me he disfrazado para tener un acto sexual. Yo no. Yo nunca me he disfrazado. Yo sabía que yo iba a tomar. Pero esa fue de Álvaro. Es tuya lo que tienes que decir. Pero él lo hizo por mí y aparte le dijo con algo que él sabía que yo había hecho. Ok. ¿No por experiencia con Álvaro? No, tuvo nunca nada conmigo, pero... Pero, ajá. Ajá. Ok. Yo nunca, nunca he aceptado dinero a cambio de sexo. Por sexo. Este no. Abeja, tu cara de preocupación me preocupa. No, nunca acepté los 3.000 dólares. Claro, eso es lo que yo quería llegar. A Jaira le ofrecieron 3.000 dólares por una hora y a mí me parecía... Y 300 por los pies. 300 por los pies, que no saben. Esas son las que les he contado, muchacho. 3.000 dólares por una hora, ¿no te parece tremendo presupuesto? Yo hubiese aceptado por durísimo. Yo hubiese sido Jaira o yo hubiese tenido que tomar. No, no lo hice, muchacho. Claro. Por eso tengo el mismo carro. Mira, pero sí, en alguna oportunidad, hablando de todo este tema de soltería, ¿has tenido alguna propuesta? Otra cosa es que no hayas aceptado, Abeja, pero sí has tenido propuestas. Pero monetario. Exactamente, monetario. Epa, quiero contigo tanto. No, 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 no. ¿Nunca? No, nunca, nunca. Está bueno. Bueno, listo. Hermano, gracias por habernos acompañado. Un aplauso para Abeja. Abeja. Alejandro Lejón, de Raboyana. Mira, todas las coordenadas, soltero después de los 30, redes sociales, ¿cómo te ubican? Abeja, underscores. Ok. Listo, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Mándale también muchos saludos a toda la banda. Y bueno, nos sentimos muy orgullosos de todo el trabajo musical que están haciendo. Qué chévere. Yo sé que es fino estar acá en el país, pero también es súper nota saber que en el exterior hay venezolanos como ustedes. Porque en cualquier parte del mundo en la que hay un venezolano, hay un embajador de nuestro país. Y con ustedes, a través de la música, sabemos que tenemos grandes embajadores. Así que bueno, nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes. Seguro que sí, éxito. Váyalo, un fuerte abrazo. Súbalo el volumen y olvídalo, feo. Feo. Ahorita es Welcome to the Sur. Ah, qué guay. Ah, wow, we're up, completamente. Miren, el hecho es que antes alguien, lo que hablábamos hace rato, alguien llegaba a los 20 años. Sobre todo en el caso de la mujer. Yo creo que es mucho más dura la sociedad con el tema de estar solteras a ciertas edades. Porque con el hombre, además, como que sí, siempre se puede, siempre se puede. Solo que también hay que entender que biológicamente el hombre puede llegar a edad muchísimo más avanzada y estar en plenas facultades de repente de poder procrear. Pero ¿sabes qué me molesta? O sea, que yo siento, y sobre todo lo noto en las sociedades latinoamericanas, que estar soltero siendo mujer es como mal visto. Es como que esa mujer tiene algo. No, 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 algo tiene que tener, o sea, es como sospechoso. Y, ojo, no que lo diga por algo personal, sino que lo veo también en muchas amigas que son súper buena gente, que tienen absolutamente todo para ser una pareja perfecta. Pero ya sospechoso que no tenga novio, sospechoso que no. Y, en cambio, si es un hombre, es como, ¡qué maravilla el muchacho! No, pero no creas, también puede haber algo de prejuicio hacia el hombre que está soltero. Claro, hasta cierto punto. Bueno, porque no se ha casado. Sí, pero yo sí creo que la sociedad, la verdad, es mucho más injusta con la mujer en ese aspecto. Y en varios más. A pesar de todo esto que estamos diciendo, hay todo un debate, sobre todo, bueno, yo lo escucho mucho entre las mujeres, el grupo de amigas que tengo la oportunidad, la suerte de tener, que es como, cuando están solteras dicen, es que no es suficiente, es hombre. Es que como, yo soy exitosa y soy una mujer empoderada, entonces los tipos se sienten amenazados. También, es verdad. Y no quieren nada conmigo. Todo lo certifico. Pero, muchachos, ¿ustedes no se sienten intimidados por una tipa que, o sea... No, yo no, yo no. No, 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 pero sí puede pasar, pero sí es la verdad, Álvaro. El hecho de que no te pase a ti no quiere decir que no sea la realidad. Pero puede haber. Y puede pasar al revés. Hay mujeres que se sienten muy intimidadas por los hombres, aunque regularmente las mujeres siempre buscan como que al hombre que la proteja, ¿no? No, pero hay para todos los gustos. Yo, para cerrar, muchachos, porque ya se nos fue el tiempo, les preguntaría, y esto porque lo he visto, si ustedes conocen una mujer maravillosa, con grandes cualidades, pero la muchacha tiene mucho tiempo soltera, sola, ¿ustedes la tomarían en cuenta? Pero, ¿por qué no? Claro que sí. O sea, eso no tiene nada que ver. Pero, o sea, al final, todo el mundo tiene una historia. Si es por eso, entonces, el que de repente no tiene tanto tiempo soltero, pero ha terminado varias relaciones, puede ser juzgado porque no dura. O el que tiene mucho tiempo de relaciones puede ser juzgado porque no tiene experiencia. O sea, que la gente siempre va a juzgar. Es una gran tontería dejarse llevar por eso. En todo caso, darse la oportunidad de conocer a otra gente. ¿Hasta cuándo los prejuicios, pana? Y esa es una de las cosas que yo le podría... Entonces, yo supero. Eso es lo que yo voy a decir. Yo particularmente podría superar todos esos prejuicios sociales tontos, estupidísimos, que hacen que digan cómo uno se tiene que comportar. Seas hombre o seas mujer, cada quien tiene la autonomía, sobre todo si está llegando. Ya a edades tan avanzadas, no avanzadas de viejo, pero a edades en las que tú puedes tener decisión propia, como son los 30 años, para saber qué es lo que tú tienes que hacer y cómo además lo quieres hacer. Yo supero entonces el hecho de estar con una persona solo porque tienes que tener a una persona, sino de verdad, ya a estas alturas de mi vida, prefiero estar con una persona que quiera estar conmigo porque quiere estar conmigo. Y yo supero la idea de que hay una edad para hacer las cosas. No hay edad para nada. Es el momento en que tú seas feliz y quieres hacer lo que quieres. Y además de que sirve que me quiera, que no quiero que me quiera. Si quien quiero que me quiera, no me quiera como quiero que me quiera. ¡Eso fue! ¡Lébatelo! ¡TV3! Arroba los TV3. ¡Chau, me descuidense! ¡Chau! Están solteras, están de moda, por eso ya no son de amor. TV3 es una presentación de Truvía, naturalmente dulce. Síguenos en arrobatruviabe.